Las ferias y fiestas de Salamanca 2014 ya tienen su cartel anunciador. La Plaza Mayor, la Virgen de la Vega y Pilar Fernández Labrador representan el cartel, obra del pintor Miguel Elías, que es un homenaje a la mujer charra de todos los tiempos. El cartel es desde luego la puerta de entrada y también, por qué no decirlo, el billete para disfrutar de las ferias y fiestas de la ciudad de Salamanca, que queremos que sean muy especiales. Todas las ferias y fiestas decimos que queremos que sean muy especiales, pero queremos que sean muy especiales y para ello este año se dan todas las circunstancias para que todos los conciertos musicales sean gratuitos. Esta es una de las novedades de la programación, pero no la única. Cada concierto se ha tematizado para llegar a todos los públicos. La noche de Luciano será la noche electrónica, que es el día 6 de septiembre. El día 7 sería la noche flamenca, que traerá Salamanca a Niña Pastori. El día 8 será la noche indie y traerá a la Habitación Roja. Las coronas en la noche rock del martes 9. La noche hard rock dará protagonismo a Aret y Caos. La noche alternativa permitirá disfrutar del concierto de Vinila von Bismarck. Y la noche dedicada a los 80 sonará con la música de Hombres G y de La Unión. No nos vamos a olvidar de la noche latina, donde actuará Carlos Baute, tampoco en la noche folk, con Kepa Junquera, y Aurín en la noche más joven. No faltará el ya tradicional Mercado Medieval, el Festival Internacional de Artes de Calle, el teatro, la ofrenda floral a la Virgen, el deporte y los conciertos de la Banda Municipal de Música, entre otros. El otro anticipo de estas ferias y fiestas ha tenido como protagonista la Plaza Mayor de Salamanca, y es la colocación de la Mariseca, a ritmo de pasodobles interpretados por la Banda Municipal, los bomberos de Salamanca han colocado este símbolo, compuesto por una figura negra de un toro y la bandera de España. Un acto al que también ha asistido el regidor municipal, Alfonso Fernández Mañueco, en el que el punto final le han puesto los nueve cohetes, uno por cada día de fiesta.